Estoy en el Metropolitan Club, un club muy exclusivo de Bogotá, donde se lleva a cabo la noche gastronómica dominicana. Uno de nuestros grandes chefs, Juan Chortiz, está por acá y les va a brindar a los colombianos su arte. Su arte gastronómico en cinco tiempos de comida maravilloso con un maridaje espectacular y el poste que no debe faltar. Así que acompáñenme a ver qué encontramos en esta noche dominicana en el Metropolitan Club, noche de la gastronomía dominicana con Juan Chortiz y hasta con puro hermano. La estrella de la noche, Juan Chortiz, uno de nuestros chefs emblemáticos de la cultura gastronómica dominicana en esta noche que ha sido fabulosa para ti, Juan Chortiz. Demasiado buena. ¿Verdad que sí? Vamos a decirte que yo recorrí durante los cinco tiempos todas las mesas y nadie dejó nada. No, limpiamos los platos, no hubo ni que lavarlos. De verdad, y de verdad que eso es una satisfacción para un chef, ver que todo el mundo come de todo y todo el mundo se lo lleva todo. Total. Y de verdad que fue una buena experiencia gastronómica para hoy. Sí, maravilloso. Todos estábamos muy contentos en lo particular. Yo estoy muy orgullosa de ti, de que los colombianos acepten tu gastronomía, tu arte gastronómico, tu arte culinario con tanto amor. Esta es tu segunda vez acá en Colombia y creo que la superaste la anterior. Sí, creo que sí. Sí. Siempre hay que seguir más para encima. Así es. Bogotá es un sitio espectacular, la gastronomía es espectacular y la temperatura es espectacular. Sí, es lo que más te gusta el clima, ¿no? De verdad que sí, porque me gusta la montaña y aquí hace mucho frío. ¿Por qué elegiste estos cinco tiempos para la cena de hoy? Siempre hay que cambiar. La otra vez hice un menú diferente. En esta ocasión yo estuve en una cena ayer, anteriormente en el Casa de Alcalto, que fue otro menú diferente. Y ahora en el club, en Metropolitana Club. Siempre hay que mejorar, porque la gente está ansiosa de cosas nuevas. Hicimos en esta ocasión plato con guandule, hicimos plato... O sea, de verdad que fue una noche muy maravillosa. Y el roncito dominicano que no puede faltar. Claro, y el purito. Y el purito. Juancho, ¿la gastronomía dominicana está en buen momento? Yo creo que sí. Primero porque nos estamos poniendo de acuerdo todos. Ah, eso es una gran cosa. Y eso yo lo digo siempre. Los chefs dominicanos y a mis amigos, mis colegas, pongámonos de acuerdo para que las cosas funcionen a nivel internacional como debe ser. Juancho, orgullosa de ti. Qué bueno que este sea tu segundo viaje a Bogotá. Me imagino que el tercero va a ser también un acabose. Y yo creo que te van a pedir porque están enamorados de ti acá. Bueno, me dijeron que me iban a poner un restaurante, que me quiero quedar. Pero de verdad, gracias. Bogotá, Colombia, muchas gracias por su recibimiento. Y siempre cuenten conmigo porque es su país, República Dominicana. Eres Juancho Ortiz, un orgullo de la gastronomía dominicana. Y qué bueno que este sea su segunda temporada aquí y que los colombianos la hayan recibido con tanto amor. Te quiero mucho. Gracias. Nuestro amor tiene ya más de 20 años. Te quiero. Y yo también a ti, Juancho Ortiz. La estrella de la noche hoy en el Metropolitan Club, en esta noche dominicana en Bogotá. Como siempre, mi encuentro con el embajador es agradable. Tan cercano, tan amoroso. Esta cena, embajador, es su primera cena dominicana, ¿verdad, acá? Sí, es la primera cena que organizamos con un chef dominicano. Es la primera, pero no la última. No, yo espero que sea mucha. Claro, vienen más. Y que traigamos más chef, ¿no? Por supuesto. Hay muchos grandes chefs dominicanos que están de moda. Tengo la idea de hacer una cena con comida dominicana. No un chef dominicano, sacocho. Sacocho, moro guandule. Moro guandule, exacto. Chivo guisao. Chivo guisao. Tostones. Chen, chen. Exactamente. Habichuelas con dulce. Habichuelas con dulce. Claro, el postre. Claro, claro. Miren, embajador, no lo puedo dejar ir sin meterle el tema político. Usted es político. Claro, claro. Esta nueva etapa que vive Colombia, que va a empezar a vivir Colombia con este nuevo presidente, ¿cómo lo vislumbra usted y con las relaciones dominicanas? Bueno, el pueblo colombiano escogió. Yo sí te digo una cosa, me quito el sombrero y felicito al registrador nacional. Sí. A las 4 y 56, es decir, 56 minutos después de haber cerrado la mesa de votación, yo le avisé al presidente Abinader, ganó el presidente, ganó el Gustavo Petro. ¿Y qué le dijo el presidente Abinader? No, se sorprendió de lo rápido. Claro. Sí, por supuesto. Yo, a menos que no se presente un contratiempo, el presidente Abinader va a venir a la, por supuesto, todavía no han cursado las invitaciones, pero uno entiende que sí, que será invitado y si ese es el caso, pues el presidente estará aquí. Embajador, más cenas, más eventos, más solidaridad, más hermandad y más unión entre todos los pueblos, sobre todo en esta nueva etapa de Colombia, que es histórica. Claro, por supuesto que sí. Y la cena deliciosa, ¿no le pareció? Deliciosa. Felicito al chef Juancho Ortiz. Así es. Un aplauso desde aquí. Un aplauso desde aquí. No tengo quejas. Totalmente. Le acabo de decir, mira, no me pregunte cuál fue lo que más me gustó, porque me gustó todo. Todo, ¿verdad que sí? Todo, absolutamente todo. Como siempre, nuestro embajador Julio Cordero, cercano, amable, solidario, amoroso, y él sabe que yo estoy muy orgullosa y que además se lo transmito a ustedes, que lo quiero mucho. Ese eres tú que me quiere. Gracias. Gracias a usted, embajador. Juan Sebastián Aragón es un actor muy importante de Colombia, además de un gestor cultural, y ha sido uno de nuestros invitados a la cena dominicana, acá en el Metropolitan Club de Bogotá. Cuéntame, ¿qué te pareció esa cena tan suculenta dominicana? Delicioso, delicioso, Carol, muchas gracias por la invitación y es la mejor introducción para invitarme a visitar Dominicana muy pronto. Me dicen que tú no has ido por la isla. No he ido, todavía. ¿Qué es lo que estás esperando? Estaba esperando esta cena, este era el momento esperado. ¿Qué fue lo que más te gustó de la cena, además de la alegría dominicana? No, estuvo delicioso, además la explicación de Juancho, el chef, increíble, con toda la pasión, cómo explica todos los ingredientes y cómo va integrando a más ingredientes de distintas partes de Latinoamérica, me pareció muy interesante. Mejor dicho, la muestra conceptual para tus próximas vacaciones. Ah, sí, tal cual. Bueno, ya saben, si gana Juan Sebastián, sus novelas han sido muy exitosas allá en República Dominicana. Acá en Colombia es un actor que queremos mucho y estamos muy honrados de que haya aceptado nuestra invitación a venir a la cena dominicana acá en el Metropolitan Club. Muchas gracias, Carol. Te esperamos en la isla. Allá nos vemos. Gracias. El embajador Yamari Raxil es el embajador de Haití en Colombia y también es uno de nuestros invitados hoy en la cena dominicana que organiza el Metropolitan Club con nuestro chef, nuestro querido Juan Chortiz. Dice, embajador, ¿qué le pareció la cena? Bueno, un placer de verdad siempre estar con ustedes, con la República Dominicana, con esas notas me parece excelente. Ustedes lo saben hacer, no solamente se organizan en la isla para que todo el mundo les visita, sino visitan a los países. Me parece excelente, felicitaciones, todo fue un éxito. Y de la comida, ¿qué más le gustó? No, ahí estoy perdido. Todo estaba delicioso, todo, 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 la combinación de vinos, excelente, ¿no? Y ahora, qué bueno, me alegro mucho que les haya gustado y que haya aceptado nuestra invitación a esta cena especial dominicana. Y así rapidito, no lo puedo dejar de ir sin preguntarle, ¿cómo ven nuestras relaciones Haití-República Dominicana? Haití-República Dominicana es un pájaro con dos alas, ¿no? Pasa lo que pasa, nosotros tenemos que seguir viviendo juntos. Muchas veces, pues, hay personajes que culpan determinadas cosas que pasan en la isla, ¿no? Pero, entendemos, si nosotros organizamos la casa, a todos nos va mejor. Estamos, en este momento, con este fin, organizando la otra ala de la isla para que, pues, mejoramos la situación de la gente y evitar tantos problemas. Pues, muchas gracias, embajador, que sea, estas muchas invitaciones que nos acompañen en nuestros eventos, sobre todo en nuestra gastronomía, que es parecida, ¿no? Caribeña, al fin. Gracias, gracias por siempre invitarme, siempre estaré presente para acompañarlos. Muchísimas gracias. Embajador de Haití en Colombia, Yanmarida Axil, que fue uno de nuestros invitados especiales hoy en la cena dominicana en Bogotá. Una noche sabrosa, ¿eh? Como es la gastronomía dominicana, sabrosa, con roncito dominicano, con puros dominicanos, con la alegría de los dominicanos. Este gran chef dominicano, Juan Chortiz, nos celebró esta noche maravillosa de la gastronomía. Espero les haya gustado, ¿eh? Y que vengan muchas noches más para que los colombianos disfruten de esa gastronomía tan sabrosa que es la dominicana. Como siempre, la embajada dominicana poniendo nuestro nombre en alto y haciendo el esfuerzo para que cada vez más los colombianos se enamoren de nuestra cultura en sentido general. Noche de gastronomía dominicana hoy en Bogotá, en el Metropolitan Club.